Hola, bienvenido a la botica de Sandra, contigo Sandra Martín y vamos a ver en esta ocasión algunos trucos caseros para dejar de fumar. Si estás ahora mismo en este momento en el que quieres dejar de fumar, pues bueno, está claro que es algo en lo que tú vas a tener que poner todas tus ganas, toda tu fuerza de voluntad y ser consistente, porque si no a la primera de cambios, bueno, vas a volver a caer y vas a volver a tomar el tabaco. Entonces puedes ayudarte de trucos caseros, de algunas cositas que vamos a ver en este vídeo para que te sea más llevadero y muchísimo más fácil el proceso. Mira, lo primero que te quiero mostrar es la hipnoterapia. Si bien es cierto que no es un truco casero, que a lo mejor lo puedas poner en práctica en casa porque te deberías de ayudar de un profesional, pues no te lo quería dejar de mencionar en este vídeo porque me parece que es una disciplina que ha dado resultados. Puedes buscar testimonios en internet, puedes buscar mucha más información y bueno, ha dado resultados a muchas otras personas en lo que es el tema de dejar el tabaco. Entonces sí que sí que lo quería mencionar porque bueno, ya después decide tú si quieres buscar más información, incluso llegar a ponerla en práctica porque es una disciplina pues que pretende ayudar a superar algunos hábitos mediante ciertos estímulos y dentro de estos problemas puede ayudar a lo que es el tabaquismo. Entonces quería mencionarlo y bueno, ya depende de ti si tú quieres buscar más información o no. Después tienes el ginseng. Esta es una de las plantas más efectivas que se conocen para tratar el problema del tabaquismo, dando la facilidad de abandonar este mal hábito. ¿Por qué se logra esto? Bueno, porque el ginseng inhibe la liberación de dopamina, el cual es un neurotransmisor encargado de brindar una sensación de placer y bienestar que es estimulado por la nicotina, con lo cual es una buena ayuda. Aparte del ginseng también está la valeriana. Si se consume diariamente una infusión de raíces de valeriana, especialmente antes de irte a dormir, puedes reducir lo que es la ansiedad, el estrés y el nerviosismo, que son estados que inducen a fumar. Entonces, bueno, puedes también aprovechar lo que es la valeriana. Después también tienes el jengibre. La raíz de jengibre es muy buena para tratar náuseas y ansiedad que puede causarte el dejar de fumar. Además de que te ayuda a desintoxicar el organismo mediante los poros. Esto es importante porque una vez dejamos de fumar, el cuerpo empieza a desintoxicarse de todo todo eso que va dejando el tabaco en nuestro cuerpo. Entonces la raíz de jengibre te va a ayudar a esta desintoxicación. Eso está fabuloso. Y después también tienes la pimienta de cayena, que puede ser utilizada especialmente cuando sientes que no puedes vencer esos deseos de fumar. Aparte que te puede ayudar a aliviar y a prevenir los efectos dañinos que el cigarro ha provocado en los pulmones. Esto también es un dato importante a tener en cuenta. Entonces, bueno, como te decía, todo depende de tus ganas, de tu consistencia y está claro que todas estas plantas de una manera o de otra han ayudado a muchas personas y ya depende de ti el ponerlo en práctica y las ganas con las que tú quieras realmente dejar el tabaco. Espero que te haya gustado esta información, que le saques rendimiento y si es así le puedes dar un me gusta a este vídeo y si aún no lo has hecho suscríbete a este canal, te voy a estar esperando para así poder compartir otros vídeos contigo. Te mando un abrazo y cuídate mucho.